de estudios, el llegar a ocupar esta posición, es motivo de una tremenda satisfacción profesional y personal. Sin embargo, consciente del momento histórico complejo en que vive nuestra máxima casa de estudios y por lo tanto vengo con el deseo de aportar el máximo de mi talento humano para poder lograr los puntos coincidentes necesarios y que podamos, por lo tanto, retornar a la total tranquilidad dentro de nuestra máxima casa de estudios. Las elecciones estudiantiles es uno de los puntos que está en espera entre las reformas y otros puntos a tocar. ¿Cómo se va a trabajar en ello? Precisamente ese es el tema. Hay un mandato muy claro de parte tanto del decreto legislativo como de la Junta de Dirección Universitaria en el momento de hacer el nombramiento sobre mi persona, que recae mi persona como rector interino. Y justamente la elección estudiantil para nosotros es prioritario. Sentimos que es para nosotros de enorme importancia institucional que los jóvenes puedan tener su representación legítima dentro del Consejo Universitario porque eso va a ser la ruta verdadera en que nos dará la total estabilidad y que podamos, por lo tanto, seleccionar a la Junta de Dirección Universitaria en propiedad y posteriormente a todas las demás autoridades universitarias. Doctor, ¿cuándo iniciarán esto? Usted dijo que tenía muy poco tiempo, que lo iba a hacer súbitamente. ¿Cuándo se organizan las fechas para que empiecen ese reglamento y todo? Este reglamento, como pueden comprender, ahorita voy a comenzar a tener mis reuniones internas con mis equipos de trabajo para ver exactamente cómo andamos con los tiempos, pero les reitero que esta rectoría interina es para no perder tiempo. Necesitamos atender los puntos de manera inmediata. No solamente esos temas, sino que también los temas que emanan de la conducción académica, que es el primer que hacer de nuestra universidad. Sin embargo, creo que yo tengo optimismo porque siento que este es el momento oportuno para que los jóvenes podamos encontrar esos puntos tan importantes y tan coincidentes y que podamos llegar a la normalidad dentro de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo se van a manejar en su gestión estos procesos administrativos y judiciales en contra del movimiento estudiantil universitario o estudiantes que forman parte de él? Los procesos administrativos, hay una cantidad de documentación que se tiene que revisar porque nosotros tenemos reglamentos estudiantiles y tenemos reglamentos internos de la universidad que realmente son importantes para nosotros. En relación al resto, a la tema de la judicialización, es necesario para mí, para poder emitir un juicio concreto al respecto, necesito reunirme con el equipo legal. Tomen en cuenta ustedes que apenas no he cumplido ni siquiera 24 horas de haberse informado de que iba a ocupar este cargo y por lo tanto lo primero que tengo que hacer es tener mucha claridad de cuántos casos son, en qué etapa se encuentran, etcétera, etcétera, y poder realmente tener un criterio concreto. Pero siento que el equipo de trabajo con el que cuento estará precisamente poniéndome al tanto de todas estas situaciones y poder ya tener una determinación institucional. ¿Qué va a ser con los estudiantes expulsados por el conflicto, por la represión académica? Yo no quiero hablar de represión académica ni quiero comenzar a utilizar epítetos que han sido precisamente los que han parcializado y han podido detonar situaciones adversas. Lo que yo le puedo decir es que hay momentos administrativos que se tienen que tomar en relación al reglamento estudiantil vigente y si estas se encuentran dentro de la misma, pues realmente nosotros tenemos que analizar. Yo no puedo emitir una opinión en relación a temas que se han tocado en otras facultades a las cuales yo no he tenido acceso y por lo tanto debo verlas. Pero sí, como le digo, no quiero que comencemos o que continuemos utilizando este tipo de lenguaje en cuanto a lo que se refiere a represión académica. Lo que yo quiero es que quede muy claro en que yo voy a respetar la ley y voy a respetar los reglamentos universitarios. ¿Esta semana inicia el proceso de diálogo con el movimiento estudiantil? Va a comenzar a la mayor brevedad posible. No tenemos tiempo que perder. Vamos a empaparnos precisamente de todo el estatus de la situación, pero en breve yo estaré comunicándome con ellos porque es una de las principales quehaceres que tengo como rector interino y para mí es urgente comenzar a conversar con estos jóvenes. Doctor, ¿en cuánto tiempo tendrá un informe usted sobre la situación académica desde el 11 de septiembre en adelante? Porque algunos alumnos no se han presentado a clase. Sí, algunos alumnos no se han presentado a clase, pero creo que la autoridad legítimamente constituida les ha hecho un llamado y ha sido una elección de ellos el no hacerlo. Yo quisiera llamarles para que continúen su proceso de formación. Eso es sumamente importante. Y como les reitero que había mencionado hace poco, en los centros regionales esto está funcionando perfectamente. No veo yo por qué Ciudad Universitaria tiene que ser una excepción. Quiero escucharles, quiero conversar con ellos, pero yo estoy convencido de que vamos a poder lograr puntos a favor de la totalidad de la comunidad universitaria. ¿Continúan normales las clases? ¿No habrá una reprogramación? Yo no tengo pensado hacer ninguna reprogramación hasta no tener claridad en relación a cuáles son los argumentos de peso para tener que hacer una reprogramación. La forma en que está en este momento programado ha estado funcionando en varias unidades académicas y por lo tanto tendría yo que ver un argumento de mucho peso como para que yo pueda tomar una decisión distinta. Doctor, después de esa buena labor que ha desarrollado en la Valle de Sula, ¿cómo asume este nuevo reto? Este nuevo reto lo asumo con determinación, con la convicción que esta universidad es un monumento nacional y que es indispensable para la tranquilidad de todos nosotros como institución y del pueblo de Ureño como país que debemos por lo tanto tener ya retornar y seguir escalando en la mejoría de nuestra universidad. Creo que lo que ha ocurrido dentro de la universidad en los últimos ocho años es innegable. La reforma tiene detractores, pero los detractores no dan un argumento de peso que me logre convencer a mí de que la inmensa mayoría de las acciones que se han tomado en los últimos ocho años son equivocadas. Siento que nosotros como universitarios tenemos la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo y ahorita lo que los tenemos que discernir es entre lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Y creo que los estudiantes y los universitarios están por lo tanto teniendo que hacerse esa pregunta. Ellos son estudiantes, ellos están en formación y creo que lo que más les conviene es que continúen siendo estudiantes y que continúen fortaleciendo su formación. ¿Ya se queda de vivir aquí en Tegucigalpa, doctor? Ya me quedo. Yo soy oriundo de Tegucigalpa, o sea que estoy regresando a mi pueblo, pero creo que va a ser una experiencia extraordinaria y pretendo asumirla con la mayor responsabilidad posible. ¿Este interinato va con la opción de poder quedar permanente? Pues el interinato no me inhabilita para hacerlo. Eso no se me ha cruzado por la mente. Ahorita creo yo que tengo tareas más importantes que estar pensando en mañana. Necesito pensar en hoy muy profundamente y cuando hablo de mañana voy a hablar de mañana, literalmente el día miércoles. Creo que lo tomaré día a día y trataré de dar mi mejor esfuerzo cotidianamente para que posteriormente considerar cualquier opción que exista, pero ese realmente no es mi norte. Mi norte es que esta universidad continúe por el sendero de la mejoría íntegra como institución. ¿Está iniciando el mayor reto de su vida, doctor? Yo creo que probablemente. Creo que el reto de ser padre creo que ha sido superior a esto, pero lo afronto con interés, lo afronto con determinación. En el Ministerio Público tuve retos gigantescos cuando tuve que organizar medicina forense en San Pedro Sula, en una época en la cual era complejo. Tuve retos importantes cuando me correspondió inaugurar la carrera de medicina en San Pedro Sula. Este es otro momento diferente, evidentemente no minimizable, pero creo que mi bagaje profesional me da las herramientas como para que yo las pueda afrontar y haré mi máximo esfuerzo. Yo tengo la convicción que con el equipo de trabajo que tenemos y con la mesa que podemos instalar, las resultantes tienen que ser positivas para el pueblo hondureño. ¿Algún asesor? Muchas gracias, John. ¿Algún asesor, doctor? No, el equipo ya existe. No voy a estar inventando puestos nuevos ni nada que se parezca. ¿Isbela Orellana es su sustituta ya en el campo del Valle de Sula? El día de hoy la Junta de Dirección Universitaria la nombró como precisamente directora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula de forma interina por ser la profesora de más antigüedad dentro del campo universitario en ese sector. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. En torno a este nuevo reto que hace.